No a tirar ese cañonazo No, no, de lejos no Abatirse cuerpo a cuerpo Bueno, esto que es este piano El espíritu de un cuerpo a cuerpo Realmente es de cuerpo a cuerpo lo que tienes acá No tienes que entonces directamente Posicionarse del piano Para que ese piano Te empiece a sonar un poco distinto Porque si no, va a ser atípico O sea, te siento muy pianista Concertista Uno cierra los ojos y uno no sabe quién es Porque todos tocan igual Uno más perfecto, otro menos perfecto Pero en realidad es todo lo mismo Para ser incómodo Y no hablamos de las cantantes Las cantantes populares honestamente Es para decir, bueno, muchachos Me quedé con Guapa de Estrés y Mike Jackson Y cuatro o cinco más, a Winnie Yustry Porque ahora hay el resto A Lara, no me acuerdo de la pido de ella Y no sé Y a quién va con nosotros Porque todas cantan lo mismo Las mismas canciones Encima las escuelitas de San Miguel Que en Puertoamericanas han salido Y han llegado a la Argentina Que la hacen así No, es terrible Si quiere escuchar en serio Si uno quiere ir detrás de Guavear un poquito ahí Con un trago de rock Y la luna de apagada está bien Escucha, no se le importa Pero cuando uno quiere empezar en algo distinto Tiene que empezar a modificar las estructuras Y esto es una buena forma Por eso, yo siempre digo Todo lo que uno pueda tocar Se rearma No importa Por ejemplo José Maestros Depende de particularly Y yo también lo Currento Men Que para ello Tiene que hacer Porque yo soy De otra parte Se dejar Los que mencionan Yes No quiero El trabajo ¡Gracias!